6 trucos fáciles para eliminar las peores manchas de la ropa. Número 1. Mancha de salsa de tomate. Esta es una de las manchas más temidas en la ropa y que más riesgo corremos cuando estamos disfrutando de una deliciosa pasta. Si la ropa se mancha con salsa de tomate, prueba retirar el exceso con un paño humedecido en agua y luego otro paño humedecido con armoniaco. Si la mancha es muy intensa, prueba con agua oxigenada. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 2. Mancha de vino tinto. Otra de las manchas más temidas es la mancha de vino tinto, que hasta puede ocurrir en el transcurso de la misma comida que la de la salsa de tomate. Nuestra solución para borrar esta mancha te sorprenderá. Vierte vino blanco encima de la mancha o frota con agua mineral con gas. Número 3. Mancha de tinta. Para deshacerse de una mancha de tinta en la ropa, todo lo que tiene que hacer es apoyar la prenda sobre una toalla blanca limpia y utilizar alcohol blanca o quita esmalte para transferir la mancha de la prenda a la toalla. Eso sí, asegúrate que no se trate de una de tus toallas favoritas, sino de una toalla vieja. Número 4. Mancha de café. Si durante el desayuno manchaste tu ropa con café, no te preocupes, aquí está la solución. Refriega la mancha con una pasta hecha a base de agua fría, jabón en polvo y vinagre blanco. Frota hasta que la mancha de café desaparezca. Número 5. Mancha de pasto. Esto es algo que suele suceder a menudo con la ropa de los niños. Que vengan manchado de pasto. Para eliminar este tipo de mancha, frótala con vinagre blanco y bicarbonato de sodio y déjala actuar durante un buen rato. Número 6. Mancha de desodorante. Esta es una de las manchas responsables de arruinar nuestras prendas preferidas. Para combatir las manchas de desodorante, mezcla partes iguales de agua y jugo de limón. Humedece con este líquido la zona manchada y cuelga al sol durante varias horas. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificación.